¡Vamos, esas palmas que están rechazando! De punga a la madrugada, se van a mirar con él El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas De gran bailarín El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas De gran bailarín Se va a dejar una samba, dorme un marrán como el rey Y con una sanzarina se le despega la luz El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas De gran bailarín El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas El bailarín de la noche de los sanz y aguacalas Gracias.